¿Alguna vez se te ha teñido una prenda en la lavadora con otro color de ropa? Aquí tengo este ejemplo. Aquí te voy a enseñar cómo quitar esta mancha tan fastidiosa de tu ropa. Ahora llevamos la prenda a una olla con agua caliente hirviendo, la cual la vamos a dejar ahí un tiempo. Aquí la puse en esta olla. El agua está caliente, pero la vamos a dejar que hierva bien bastante, o sea que hierva mucho. Si se fijan, el color se va desvaneciendo y se va quitando, ¿verdad? Un poco. Tenemos que dejarlo más tiempo que hierva esto para aplicarles otra cosa que les voy a mostrar. Si se fijan bien, el agua caliente ha hecho que suelte la tela, el tinte del poro de la tela. Y el agua se está tiñendo todita, está poniéndose azul de donde está saliendo la mancha de tinta. Hay que dejarlo trabajar un poquito más para sacarlo. Después de este proceso que lo saquemos, le vamos a poner un poquito de bicarbonato de sodio con limón y vamos a tallar un poquito, vamos a frotarlo con un cepillo. Miren que a medida que va hirviendo y ha hervido, el color se ha desaparecido y se va desapareciendo el azul intenso celeste que había, ya casi no hay. Y esto que solo es con el agua hirviendo. Vamos a dejarlo un poquito más. Esto más o menos tiene ahorita como unos 20 minutos. Voy a dejarlo un poco más. Si se fijan bien, la mancha ha desaparecido en su totalidad. Aquí es donde estaba. Bueno, en todo esto estaba. Y queda apenita un rastro. Lo cual voy a dejarlo un poco más. Esto tiene más o menos media hora de estar hirviendo. Si se fijan, el agua está hirviendo. Y el secreto que hay para que la mancha se desaparezca inmediatamente, es en cuanto se les manche, ustedes la van a poner a hervir. No pueden esperar hasta el día siguiente, más tarde, porque les va a costar un poco más. Yo después tenía pensado ponerle bicarbonato de sodio y un poquito de limón para restregarla, para tallarla un poquito con un cepillo. Pero parece que no va a ser necesario. Solo la voy a dejar unos 5 minutitos más para llevarla a enjuagar con agua normal, agua al tiempo, agua al tiempo para ver perfectamente cómo está quedando. Miren, no tiene nada ya. Vamos a esperar que seque también. La mancha se fue completamente, definitivamente, con el pasar, el ponerlo a hervir la prenda. La tenía manchada en distintas partes, con un celeste intenso, casi azul. Pero, sin embargo, me doy cuenta de que el secreto está en que, en cuanto ustedes se den cuenta, que la pieza se manchó, inmediatamente ponerla a hervir. Ponerla a hervir y ella suelta. El agua sale con el color de la ropa con la que se tiñó. Yo no le quería poner cloro para no dañar la prenda. Pero, sin embargo, con solo la hervida fue suficiente. Le quería poner un poquito de bicarbonato de sodio con limón, porque eso aclara, ¿verdad? Quita la mancha. Sin embargo, en esta ocasión no fue necesario. Solo bastó con ponerla a hervir. Espero les sirva y este tips y lo pongan en práctica en cuanto se les tiñe una ropa por error. Yo no pensé que me soltara tanto. No pensé ni siquiera que se me soltara un pantalón celeste. Y este short de mi hija que le encanta. Y yo estaba muy triste porque se lo había echado a perder y es nuevo. Estaba en distintas partes, se me había manchado y no tiene absolutamente nada. Hasta otro video. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like y lo compartas en tus redes sociales. Eso me ayudaría bastante. Suscríbete a mi canal y dale like al video. Dale pulgar arriba a este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua.